No me parece, en un país petrolero, una cosa como absurda, ¿eh? ¿Ha hecho mucha cola? No, realmente no, pero sí he visto cola. Lo ha pasado ahorita y me lo he preguntado a un muchacho y me dice que lo ve también normal, pero yo sí he visto cola en varias ocasiones. ¿Qué le parece o qué cree que debería hacer el gobierno para solucionar esta crisis? Bueno, mire, en realidad, ver lo que está pasando y tomar cartas en el asunto. Aquí en esta situación no sabemos qué es lo que está pasando, si es una crisis o qué es lo que está pasando en realidad. ¿Cree que salir a votar en las próximas elecciones a gobernadores puede ser un paso? Sí, hay que hacerlo, hay que salir a votar. Creo que sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Muchísimas gracias, señor Guilherme. Buen día.